Sí, estamos muy contentos y muy felices de recibir este premio, que además son dos fuertes, porque el otro es mejor ensamble actual para serie, falta mucha gente en este escenario, pero estamos muy felices porque es un trabajo de mucho talento iscoamericano. Magnet, Pedro, Boyd, Paulina, Mauro, Mijo, García, todos y cada uno de los sectores, colombianos, iscoamericanos, americanos que estuvieron en datos, aquí estamos, en nombre de todos ustedes, recién este premio. ¡Bravo! ¡Que lo abra, que lo abra! ¡Que lo abra, que lo abra! ¡Que lo enseñe, que lo enseñe! ¡Para acá! ¡Hola, hola, hola! Antes de que se vaya, me gustaría preguntarles un poco que se puede sentir la respuesta, se tiene un poco de sufrir lo acontecido que hace muchos meses, acerca de este productor, cuéntanos un poquito acerca de ello, cómo va un poco, si se puede saber, qué es el proceso de... No, no, la verdad, el micrófono, por favor. ¡Miriófono! ¿Estás preguntando sobre el duplaje, por lo que pasó? Mira, Carlos, yo no lo conozco, él estaba en el cuarto de entrada, yo no lo voy a tomar las primeras tresas, no conozco el tema, la verdad, pero lo sufrí muchísimo, es una pena lo que pasó, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias, chicos, felicidades.